Tú eres la que me pone mal y no sé cómo explicar todo lo que siento por ti Nena, tú me motivas, candela viva y me gusta más cuando te pones agresiva cuando te me trepa encima Nena, tú me motivas, candela viva y me gusta más cuando te pones agresiva cuando te me trepa encima Es difícil de explicar lo que por ti yo siento cuando estoy contigo, disfruto cada momento me motivas a seguir la verdad que sin ti no puedo vivir, no puedo resistir tengo que admitir que sin ti no puedo estar tú sabes que tú eres mi number one star eres una rosa frágil como el cristal perdona por las veces que te hice llorar me motivas y me pones mal tu manera de mirar te quiero devorar está haciéndote el sex, está haciéndote sentir especial ah, como tú no hay otra igual Nena, tú me motivas, candela viva a mí me gusta más cuando te pones agresiva cuando te me trepa encima cuando te me trepa encima Nena, tú me motivas, candela viva a mí me gusta más cuando te pones agresiva cuando te me trepa encima cuando te me trepa encima a mí me gusta más cuando te pones agresiva a mí me gusta más cuando te pones agresiva dale pepe, trepa encima ponte maliciosa que tú eres otra cosa y me encanta porque se viste de santa ella se ve bonita hasta cuando se levanta nena, tú me tienes envuelto contigo sueño despierto y no dejo de pensarte y de imaginarte tú sabes que nuestro amor te ve cosas aparte tú eres toda una diva la que me motiva por eso no dejo de soñarte nena, tú me motivas, candela viva a mí me gusta más cuando te pones agresiva cuando te me trepa encima cuando te me trepa encima nena, tú me motivas, candela viva a mí me gusta más cuando te pones agresiva cuando te me trepa encima cuando te me trepa encima tú me pones mal, no lo puedo explicar Cuando comienza a modelar, me pone a mi sudar La quiero torturar, que no dejo de pensar Como ella me besa, me sabe calentar La empiezo a imaginar, la comienzo a desnudar No me quiere ella soltar y la voy a conquitar Me vuelve loco, cuando conmigo ya comparte Me llama por la noche y yo soy el que la paga Eres un arte, no puedo compararte Solo sé que no quiero yo soltarte Tú sabes que eres mía y no quiero lastimarte Voy a cumplir tu fantasía y llevarte hasta Marte Nena, tú me motivas, candela viva Cuando te pones agresiva Cuando te me trepa encima Cuando te me trepa encima No, no, no No, no, no Esto es romantiqueo Dito el hijo del rey No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video